¿Tienes impresiones de lo que fue lastimosamente esta derrota de América contra Junior? No, yo creo que América, pues en lo que tiene, de su limitante, hizo lo que podía. Junior un excelente equipo, creo que nos faltan delanteros. El equipo regular, regular, pero puede aprender, puede aprender de un equipo grande y un equipo bien formado que es el Junior. Yo creo que le van a dar el más pecado, pecosos. Porque estamos pa' ir luego. La verdad pues, no me siento disgustado porque jugamos bien, ¿si me entiendes? El equipo jugó bien, jugamos contra Junior, jugamos contra Junior, no es cualquier equipo, es el campeón en estos momenticos. Tiene el mejor equipo que el América, estos muchachos lo hicieron bien. Lo único que se equivocó el pecoso en el primer tiempo es no atacar a ese equipo, pero el resto estamos bien. Pérez, lastimosamente y queda calo, pero el resto el equipo está bien. ¿Qué es mejorar América para ganar el próximo partido? Delantera, necesitamos delantera y un volante que haga creación ahí en ese equipo, es lo que necesitamos hermano. El resto está bien. Bueno, tus impresiones de lo que fue lastimosamente esta derrota de América contra Junior. No, América venía jugando bien, pero tuvimos mala suerte, llegó varias veces al otro lado, a donde viera, pero bueno, todas no las podemos ganar. El equipo está estructurado, ha sacado unos buenos resultados, jugó con el campeón, puede obtener una adversidad de esa manera, pero yo creo que vamos a ver este año bien, progresivamente y vamos a lograr el objetivo que se pretende. Y al pecoso no se le vuelva a costumbre dejar de hacer los cambios, que haga cambios, que para eso se pueden hacer los cambios. Ahora lo que veníamos ganando, estábamos acostumbrados a eso y no se coloca el balón al piso, entonces nos la ganaron. Creo que mejor entrega, mejor entrega, a veces se confunde mucho con la entrega y definición, definitivamente. El único es el venezolano que nos hace todas las oportunidades de pronto para lograr el gol, pero él solo no puede, entonces falta también definición. No siempre es meter ganas, sino que a veces falta experiencia, a veces los chicos como que se asustan mucho, pero hay que seguir y esto es parte del proceso de América. Creo que América tiene mucho para dar, creo que hay unos volantes buenos, sigo diciendo que falta un 10 y un acompañante para Aristegrieta. Llega el momento que se desespera. Sigue respondiendo el hincha, ¿no?, al llamado de América, a su institución, sigue respaldando, llenando casa. Sí, sí, mírenos más esto, lleno total. América, esto es amor, pana. Esto es lo que nos hace venir a nosotros aquí, la pasión de un pueblo. Necesitamos que nos correspondan ellos a nosotros también, para poder seguir llenando este estadio así como lo llenamos hoy. América es mi pasión, vengo a todos los partidos, seguiré viniendo y yo creo que no hay ningún otro equipo en el mundo como América. No soy ni siquiera hincha de la selección Colombia, solo soy hincha de América. Fieles, 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 fieles. En América, en la A, en la B, en la C, estamos con el estadio lleno a toda hora. ¿Siempre será así? Sí, siempre será así. Perdemos, ganamos, igual. Estaremos aquí. Siempre rojo. Fiel al equipo, toda la vida.